Música Muy bien, ya después de que retiramos todos los tornillos Vamos a quitar esta tapa Se retira Desconectamos ese arnés La verdad ustedes saben que trabajar con estos vehículos Bueno pues implica tener Como lo mencioné hace un momento Sumo cuidado Ahora si vamos a ver en donde se encuentra El módulo Bueno amigos, vamos a quitar Un Tor 20 Si Lo está sujetando A la base del CAS Abajo de este conector Si pueden observar mi dedo De este conector Viene otra ceja igual que esta Otra pestañita la cual también es un seguro Aquí ya estamos retirando lo que es el CAS Amigos ya vamos a desmontar el CAS 3 Este CAS 3 fue la última generación en la serie E Después de la serie E Viene la innovación de la serie F Toda la serie F En los vehículos de BMW El CAS Viene en el módulo frontal Varios Varias unidades de mando Se unieron A ese módulo Ya no lo vamos a poder encontrar separado Si Podemos observar el CAS 3 De igual manera En la serie F Hubo un módulo De la De la parte trasera Ese módulo Lo vamos a encontrar como REM Si Fue la innovación en la serie F Bien pues ya estando aquí en la mesa de trabajo En el banco de trabajo Solo lo que le estaría sería Ejercer presión en esos seguros Para poder retirar Entonces ahora si la placa electrónica Y poder observar entonces el dispositivo Que es el microcontrolador En el cual vamos a A trabajar En este que está aquí Es donde nosotros Tenemos que Trabajar Este es el módulo Y bueno pues Ya el procedimiento lo veríamos Ya trabajando en conjunto con Orange Y Tango Para que ustedes puedan ver el proceso De forma completa Vamos entonces A hacer la conexión con el Orange Y continuamos con el proceso De la conexión con el proceso Y continuamos con el proceso